Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una zona para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo La ruta sigue más allá de las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño ahí del otro lado Que te teme y te da la mano para llegar hasta vos ¡Gracias! 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 Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que Te ha de guiar Habrá un siempre para la batalla Y la razón que te debe morar Si hay una sombra para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era Terminar con vos Óh, óh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.